Muchachos, me llegó el siguiente reporte. Dice lo siguiente. Resulta que una perrita fue atropellada y eso no fue lo peor. Su dueño, que estaba en compañía de ella, la dejó abandonada a su suerte. Gracias a Dios, una de las vecinas de ahí salió y se percató la perrita y pues claramente no pudo dejarla. Tuvo un primer acercamiento con un médico veterinario y la perrita tiene una patita fracturada. Ella se pone en contacto conmigo ya que no cuenta con los recursos para poderle salvar la patita a esta perrita. Entonces acompáñame, vamos a cambiar la vida a esta señora Rarau. Ok, vamos a ver a esa pequeña cachorra. Hola mi amor, ¿cómo estás? Mira, me presento, soy Orlando Alemán, mejor me conoce como el señor Rarau. Me dijeron que tuviste un pequeño accidente en esa patita. Entonces necesitas una ambulancia, Rarau, y aquí estoy para ti, ¿oíste? ¿Qué tal si nos vamos? ¿Te parece bien? ¿Sí? Ya nos estamos haciendo amigos, ¿verdad? ¿Sí? Necesito que confíes en mí y que no me muerdas, por favor. ¿Oíste? Yo sé que tienes mucho dolorcito, pero te prometo que vas a estar bien. Y esa patita la vamos a curar. ¿Te parece bien? Vente gordita, vamos. Eso es, muy bien. Vamos, vente. Vamos a pasear, vamos a pasear. Vente flaca, yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que te duele. Un segundo, ven, 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 ven. Vente flaca, vamos, vente. Muchachos, no puedo creer. O sea, la piel se me puso chinita ahorita. Resulta que la perrita, cuando yo la agarro, me intentó dar una mordida. Entonces se me ocurrió, agarro una toalla. Y la perrita solita fue para el coche y se subió. Fue así como de, güey, ok, ya me quedó claro. Sé que me quieres ayudar. Y aquí está esta cosa hermosa. Entonces, vean esa pata, Dios mío. No la puede mover, yo lo sé, mi amor. Vamos a llevarla a la veterinaria en friega. ¿Sí? Te voy a arreglar esa patita, bebé. ¿Oíste? Vas a estar bien. Te lo prometo. Listo, mi niña. Llegamos. Ok, por favor, no me vayas a morder. ¿Sí? Estoy aquí para ayudarte. Dame un segundito. Listo, mi chiquita. Te voy a poner esta corredita. ¿Sí? Por favor, pórtate bien. A ver, suavecito. Muy bien. Eres una cosa hermosa, tú. Ok, ahora la bajada. Vente, vamos. Yo lo sé. Vente, mi amor. Yo sé que tienes miedo, pero necesitamos bajar. ¿Sí? ¿Me lo prometes? Vas a estar bien. Te voy a cuidar. Ay, mi amor. Despacito, 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 mi chiquita. Ándale. Vente, mi amor. Muy bien. Yo sé que esa pata está algo mala. Pero vente. Eres muy valiente. Eso es. Muy bien. Una, dos, tres. Exacto. Vente, vente. Yo lo sé. Ay, mi vida. Yo sé que ya no puedes caminar, mi amor. Yo lo sé. Escucha. Fueron por un bozalito. ¿Oíste? Porque es que casi muerdes a la doctora y a mí también. Yo sé que sientes mucho dolor y no te preocupes. Sé que no es tu culpa. ¿Oíste, mi vida? Lo vas a estar bien. ¿Lo logramos? Lo logramos. Sí, eres muy valiente que se nos muerde hasta todos. Pero estás bien. Mira, mi chiquita. Todo va a estar bien. ¿Oíste? Todo va a estar bien. No te preocupes. Lo sé. Yo lo sé. Pronto vas a estar bien. No te preocupes. Yo sé que tienes mucho miedo. Estás asustada y tienes mucho dolor. Pero vas a estar bien. ¿Oíste? Vean estas cosas. Mi niña, te van a hacer un ultrasonido porque creemos, pensamos que igual puedes estar embarazada. ¿Oíste? Es una máquina que está ahí. Así que no te preocupes. No te va a doler. Aquí está mi chiquita. Te estás portando muy bien. Muchachos, pues Kaila, se llama Kaila, así la bautizó la persona que la rescató. Se va a quedar aquí, en el doctor. Una mala noticia, la cadera está completamente fracturada, no son las patitas. La vejiga está desplazada fuera del lugar. Le pusieron ahorita una sonda para que fuera al baño a la perrita. Entonces, va a estar las próximas 24 horas en observación. Y pues, híjole. La verdad es que no sé, no sé cómo hay personas. O sea, su dueño iba con su dueño caminando en la calle y un coche la atropelló. Y este hijo de, la dejó abandonada, la dejó abandonada a su suerte en la calle. Pero bueno, muchachos, así le va a ir en la vida a esa persona. Este, ya está en buenas manos. Mañana me van a dar su diagnóstico y pues los mantendré informados, ¿ok? Si quieres apoyar a Kaila, los datos están en mi perfil. Realmente no importa con cuánto. Siempre y cuando sea de corazón. ¿Ok? Gracias a todos por el apoyo, de verdad. Fui cansado de estar a escate. Hola, mi chiquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo se están tratando? ¿Comiste tu pollito? ¿Sí? ¿Cómo ves, zapatita? Me dijeron que ahí era el pollito que te compré. Te lo comiste todo. No te preocupes. Ahorita voy a comprarte otro pollito. ¿Oíste, Flaca? ¿Y una cadera sana? Una cadera normal. ¿Sana? Y esa es su cadera ahorita. ¿Y esta es mucho más fácil que tú puedas? O sea, está completamente destruida su cadera. ¿Va? Fractura múltiple de pelvis. De pelvis. ¿Ok? ¿Qué tal tu camita? ¿Sí? ¿Estás bien? Eh, mi Flaca. ¿Cómo ves, zapatita? Ahorita apagate un poquito de comida. ¿Sí? Mira. Pollito. ¡Ay, qué rico! ¡Oye! Oye. Espérate un segundo. Un poquito más de pollito. Suave. Eso es. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! Mira, niña. Pollito. Mira. ¿Ya viste? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Bueno, te come rico. Buen provecho. ¿Oíste? Y mañana paso a visitarte. ¿Vale? Cuídate mucho. Pórtate bien. Y no mueras a nadie, por favor. Pues muchachos, ahora sí, les cuento. Este, Kaila está bien. Está estable. Estará en observación durante 72 horas. Todavía no es posible hacerle la operación. Ahorita, porque tiene mucho líquido dentro. Entonces, tienen que esperar a que todo ese líquido se vacube. De hecho, ahorita trae sonda a la perrita. Y además tiene mucha inflamación por dentro. La verdad es que la perrita, aunque tiene analgésicos constantemente, tiene mucho, mucho dolor. O sea, la cadera está fracturadísima. Pero no se preocupen, muchachos. Kaila va a estar muy bien. Yo tengo fe que se va a recuperar. Y así va a ser. ¿Ok? Muchas gracias a todos por el apoyo. La verdad, lo aprecio mucho. Hola, ¿tienes estas medicinas, por favor? Hola, mi amor. ¿Cómo estás, mi chiquita? Mira, te traje unas toallitas para limpiar de tus pompis. Y una cremita para que tus pompis no estén rosaditas. Porque me dijeron que no controlas tus pompis. Ok, mi chiquita. Que sientes mucho dolor y es imposible moverte. Y esas benditas de calaquitas. Uy, estás muy rebelde tú. Eres una rebelde. Sí, con calaquitas. Oye, mi amor. Mañana ya te van a operar. ¿Ok? Es una operación larga. Dura tres horas y media. Es una operación complicada. No te voy a mentir. Pero estás en muy buenas manos. ¿Oíste? Ya pronto ya vas a poder caminar. Y ser una perrita VIP rebelde normal. ¿Oíste? Te quiero mucho. Ya te dejo descansar. Vale, chiquita. Todo va a salir bien. Te voy a estar pendiente de ti. Y te voy a cuidar mucho. ¿Oíste? Cuídate mucho. ¿Oíste? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Pues muchachos. Ya salimos de ver a Kayla. La van a operar mañana. La operación no es nada sencilla. Es una operación que dura alrededor de tres horas. Hasta tres horas y media. ¿Por qué no es tan sencilla? Presta atención. Esta es la cadera de un perrito normal. Ya los vieron. Los huesitos. Todo en su lugar. Su columnita. Sus patitas. Todo. Ahora ve la de Kayla. Esta es la de Kayla. Si pueden ver. Está todo chueco. La cadera tiene múltiples fracturas. Y lo que más le preocupan a los doctores. Son los pequeños fragmentos. Que por el movimiento. No vaya a perforar. Algo. Allá adentro. Entonces. Es una operación realmente compleja. Es una operación. Realmente difícil. Pero. Tengo mucha confianza. Tengo mucha fe. En que Kayla va a salir victoriosa. De esa operación. Porque ella ya es una perrita. VIP. Y si quieres ayudar a la pequeña Kayla. No importa realmente con cuánto. Los datos están en mi perfil. Lo que más importa es que lo hagas de corazón. En verdad. Gracias por el apoyo. Y gracias por el amor. Que siempre le dan a cada uno de mis videos. Y a cada uno de los perritos. Acompáñame a visitar a Kayla. Vamos. Hola Kayla. ¿Cómo estás mi amor? ¿Te acuerdas de mí? Sí. ¿Te puedo tocar? Oye flaca. Tienes que portarte bien. Me dijeron que mordiste un doctor en la patita. Yo sé. No fue culpa tuya. Porque sientes mucho dolor. Pero no puedes ir por la vida mordiendo a la gente. Yo sé que tu patita te duele. Pero no puedes ir así por la vida. ¿Oíste? Oye. Dentro de una semana. Te van a operar. Porque resulta que también tienes gusano al corazón. Tienes herlíquia. Es una bola de cositas. Pero te va a ir muy bien. ¿Oíste mi amor? Te traje más comidito. ¿Vale? Te veo pronto. Te quiero. Pues muchachos. Les cuento. Kayla sigue en observación. Resultó que le hicieron unos estudios. Y tiene gusano al corazón. Y tiene herlíquia. Literalmente. El gusano al corazón. Es un gusanito que tiene dentro de ustedes su corazón. Se le comenzó el tratamiento. Porque no es posible operarla ahorita. Entonces. Te estará una semana de tratamiento. Para que se estabilice su sistema inmune. Entonces. Para que sea un poquito más viable la operación. Y que no corra tanto riesgo. Y sí muchachos. Kayla mordió a uno de los doctores en la pierna. Él está bien. Gracias a Dios. Lo que pasa es que la perrita siente mucho dolor todavía. O sea. Recuerden que su cadera está en mil pedazos. Pero bueno. Kayla está bien. Está estable. Le están dando los cuidados. ¿Verdad Maxi? Maxito. Bueno. Y Maxi me vino a acompañar. Ok. Muchas gracias a todos. De verdad. Por el apoyo que siempre le dan. A cada perrito. Que juntos le cambiamos la vida. Ok. En serio. Lo aprecio y lo valoro muchísimo. Gracias por el apoyo. Hola mi amor. ¿Cómo estás mi chiquita? Mira. Te trajo unas toallitas. Para limpiar de tus pompis. Y una cremita para que tus pompis no estén rosaditas. Porque me dijeron que no controlas tus pompis. Ok mi chiquita. Que sientes mucho dolor y es imposible moverte. Y esas benditas de calajitas. Uy. Estás muy rebelde tú. Eres una rebelde. Sí. Con calajitas. Oye mi amor. Mañana ya te van a operar. Ok. Es una operación larga. Dura tres horas y media. Es. Es una operación complicada. No te voy a mentir. Pero estás en muy buenas manos. ¿Oíste? Ya pronto. Ya vas a poder caminar. Y ser una perrita. VIP. Rebaro normal. ¿Oíste? Te quiero mucho. Ya te dejo descansar. Vale chiquita. Te voy a salir bien. Te voy a estar pendiente de ti. Y te voy a cuidar mucho. ¿Oíste? Cuídate mucho. ¿Oíste? Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Pues muchachos. Ya salimos de ver a Kaila. La van a operar mañana. La operación no es nada sencilla. Es una operación que dura alrededor de tres horas. A tres horas y media. ¿Por qué no es tan sencilla? Pues atención. Esta es la cadera de un perrito normal. Ya los vieron. Los huesitos. Todo en su lugar. Su columnita. Sus patitas. Todo. Ahora ve la de Kaila. Esta es la de Kaila. Si pueden ver. Está todo chueco. La cadera tiene múltiples fracturas. Y lo que más le preocupan a los doctores son los pequeños fragmentos que por el movimiento no vaya a perforar algo ahí adentro. Entonces es una operación realmente compleja. Es una operación realmente difícil. Pero tengo mucha confianza. Tengo mucha fe en que Kaila va a salir victoriosa de esa operación. Porque ella ya es una perrita VIP Rarau. Y si quieres ayudar a la pequeña Kaila. No importa realmente con cuánto. Los datos están en mi perfil. Lo que más importa es que lo hagas de corazón. En verdad. Gracias por el apoyo. Y gracias por el amor que siempre le dan a cada uno de mis videos. Y a cada uno de los perritos. Acompáñame a visitar a la pequeña Kaila. Que ya salió de su operación. Vamos. Hola mi chiquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en la operación? Me dijeron que saliste muy bien. ¿Cómo está esa cadera tuya? Ay Dios mío. Que saliste muy bien de la operación. Creo que has comido poquito. Pero es normal flaca. ¿Sabes por qué? Porque es una operación que se tardó mucho. Como de tres horas y media. Además eres un perrito robot. Tienes plaquitas de titanio en tu caderita mi chiquita. ¿Sí? Vas a ver que dentro de pronto vas a estar muy bien. Mira. Estrellitas. Claro. Porque eres un bravo VIP. Es una rockstar. ¿Sí? ¿Te gusta la camita que te compré? Está cómoda ¿verdad? Está toda rica. Vas a estar bien pronto. ¿Oíste? Te lo prometo. Yo te voy a cuidar niña. Tienes que comer. ¿Oíste mi chiquita? Sí. Tienes que comer mi amor. Ok. Está bien. Voy a comer. Solamente por ti voy a comer. Ok niña. Tengo que visitar mañana. ¿Oíste? Te quiero. Ok. Así estaba Kayla. ¿Y ahora? Es un perrito robot. Ay gordita hermosa. Eres un roboperro. Sí. Tienes una placa ahí de titanio con unos tornillitos. Sí. Oye mi amor. Tendrás que quedarte aquí unas seis semanas. Ok. Porque necesitas reposo sumamente estricto. ¿Oíste? Pero no te preocupes. Yo voy a venir a verte todos, todos los días. ¿Oíste? Besito. Vas a estar bien. Me dice mi amor. Yo voy a cuidar de ti. Sí. Te vas a poner guapa muy pronto. Muchachos. Kayla salió sensacional de la operación. Todo salió de maravilla. Ahorita siento un poquito de dolor. Pero es completamente normal. Fue una operación de más de tres horas y media. Tiene una placa de titanio. Le pusieron un tornillito. Y le mandaron reposo estricto durante seis semanas. ¿Por qué? Porque no se puede mover. Tiene que los huesitos. Tienen que acoplarse bien. Soldar de maravilla. Y pues. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Se ve muy bien la perrita. La verdad. Un poquito adolorida. Pero pues bueno. Es completamente normal. Y si quieres apoyar a Kayla. No importa realmente con cuánto los datos están en mi perfil. Y pues muchas gracias a todos por el gran amor y el cariño que siempre le han dado. A cada uno de los perritos. Y sobre todo. A Kayla. Gracias. Muchachos. Hoy es el día 2. Después de la recuperación de Kayla. Recuerden que tienen que estar aquí 60 días. Y pasó algo muy bonito. Justamente cuando llegué. La perrita se levantó. Movió su colita. Y ahorita les voy a decir un masajito. ¿Verdad mi chiquita? Que te dio mucho gusto verme. Sí. Está dormido. Sendo piojito. Ahorita sacó unas onditas. Pero todo está de maravilla. ¿Verdad mi amor? ¿Sí? Todo va a estar bien gordito. Sí. Está soñando. Sinceramente no sé cómo alguien le pudo haber hecho esto a Kayla. O sea, cómo su dueño. Después de verla atropellada. ¿Cómo es posible que se dio la media vuelta? Y la haya dejado a su suerte en la calle. Pero bueno. ¿Qué les digo? Estamos en contra pronto después. De que se recupere esta cachorrita. Una buena casita. Como la gente la quiera y la proteja como debe ser. Mira mi niña. ¿Sí? Bueno. Te voy a dejar descansar. ¿Ok? Vengo a visitarte mañana. Y mañana te rego un peluche. O algo. Para que platites. ¿Vale? Voy a ir por tu medicina. ¿Vale? Te quiero mucho. ¿Sí? Esos ojos. Mira eso. Nada más llegué. Te hago piojito. Y ya te dormiste. Qué rico. Descansa. Hola gordita. Mira. Te trajo un changuito. ¿Te viste? ¿Le gusta el chango? ¿Sí? Ay. Ya estás de buen humor. ¿Ya quieres jugar con el chango? Muerde ese chango malos. Muerde ese chango malos. Mira. Mira. ¿Sí? ¿Ya no quieres jugar con el chango? Oye. Me dijeron. Que comiste tu cama. Que te robaste un pedazo de cama. Pero eso es señal de que ya te estás sintiendo bien. ¿Verdad chiquita? ¿Sí? Ja, ja, ja. Me da mucho gusto. Me da mucho gusto mi amorcito. Oye. Y en un par de días. Llega el aparatito tuyo. Para hacerte. Las fisioterapias para esa patita. ¿Oíste? En cuanto llegue. Ya te lo traigo. Para que empieces con tus terapias y rehabilitación. Muñeca. ¿Sí? Eje. Ay, qué rico. Estás jugando con ese chango. Qué chango. Mira. Muy bien. Después vengo a ver. ¿Oíste? Sí. Cuidado. ¿Ok? ¿Qué bien? ¿Me prestas tu changuito? ¿Préstamelo? ¿Qué? ¿No? Es ese chango, ¿verdad? Sí. Es su rumen. A ver, ¿me lo prestas? Uy. No me vayas a morder, gorda. Préstamelo. Préstamelo. No. Ok. Está bien. Ya te dejo tu chango. Es tu cuate. ¿Me lo prestas? Tantito. No. Préstamelo. No seas joda. Yo no tengo changuito. Tú tienes un changuito. Préstamelo, Kayla. Préstamelo. ¿No? Te encanta el chango, ¿verdad? Préstame ese chango maloso. No seas mala, Kayla. Préstame el changuito. Pláquenme, voy. Voy a ir por tus medicinas, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué quiero? Pues, muchachos, como ustedes pueden ver, estoy realmente feliz. El semblante que tiene Kayla es completamente diferente. El ánimo es completamente diferente. Ustedes vieron con el changuito. El changuito, que no me quería dar el changuito. Pero, bueno, ahorita voy por sus medicinitas. Y, pues, nada. Muchas gracias a todos por el apoyo y el amor que siempre le dan a Kayla. Lo aprecio mucho. Muchachos, ¿recuerdan a Kayla que no podía caminar? Vean a esta cosa. Ya está afincando su piecito de atrás, su patita. Estoy realmente emocionado porque esta perrita no podía caminar. Tenía una fractura de cadera impresionante. Kayla. Y ya está caminando y la saqué a hacer sus cositas perrunas. Hola, Kayla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? Estás increíble de esa pata. Ay, te cansaste, mi vida. Sí, no te preocupes. Te voy a tomar un descanso ahorita. Y vamos a descansar y a platicar y a hacerte masajito. Pero estoy muy orgulloso de ti. Estás caminando. Estás caminando, mi chiquita. Ni siquiera llevas un mes de operada. Estoy muy, muy feliz contigo. Sí, eres un amor. Vas a ver que pronto te vas a recuperar, mi amor. Ya, y cuando se cansa un poquito con esta franelita, la ayudo. Pero vean esta cosa, mi amor. Mi amor, tenemos que hacer pipí. ¿Vamos? Mi amor, estoy muy, muy orgulloso de ti. Ya pronto vas a poder correr otra vez. ¿Oíste? Ok, te vengo a visitar mañana. Te quiero, flaca. La alegría que yo siento en este preciso instante, no lo puedo externar con ustedes. ¿Vieron a Kayla? ¿Vieron cómo caminaba Kayla? Digo, todavía no apoya bien la patita, pero ni siquiera ha pasado un mes de su operación. O sea, está impresionante. O sea, está impresionante. La verdad es que estoy muy contento con su recuperación. Ahí va mi cachorra. Es una campeona, es una ganadora. Y, pues, todo se lo debo a ustedes. Gracias por el apoyo. Gracias por brindarme su cariño incondicional. Y, pues, van a ver que pronto Kayla va a ser una perrita completamente normal. Ya está caminando. Ya está caminando. ¡Wow! Hola, flaca. ¿Vamos a pasear? Mira lo que te traje. Es tu nuevo roomie. Mira. ¿Me viste? ¿Te gusta? Ay, vamos. Uy, uy, uy. Flaca, pero estás corriendo. Estás corriendo, Kayla. Estás corriendo. Despacio. Eh, colita. Muchachos, ustedes vieron. Está corriendo prácticamente. Kayla está corriendo. Vean esto. Ey, despacio, niña. No eches la alegría que me da ver esto. Ay, ya sé por qué tanta prisa quería hacer pipí. Ay, ¿esto qué será? ¿Esto qué será? Yo siento que aquí estuvo un perrito. Lo voy a investigar. Vamos a ver qué perrito le hizo pipí a mi arbolito. Ese es mi arbolito. ¿Qué es la calle, gorda? ¿A la calle, panzona? ¿Cómo crees? Espérate. Ok, vamos a ver un paseo entonces. Pero despacito, eh, despacito. Muchachos, la pila que tiene Kayla es impresionante. Literalmente me está llevando a rastras. O sea, pero me da muchísimo gusto, en verdad, porque su semblante es increíble. Ella tiene muchísimo más ánimo. Está comiendo muy bien. No, Kayla, déjala eso. Gorda, no. Me está volviendo otras cositas, el perrito. Solo que la patita de atrás todavía le cuesta un poquito de trabajo afincarla bien. Pero eso es a medida que se va recuperando y cuando empiece sus tratamientos con las fisioterapias, va a ser mucho mejor. Muchachos, no se cansa. Ve. Literal, no se cansa, Kayla. O sea, quiere correr y correr y correr y correr. Eso está increíble. Ustedes recuerdan cuando llegó Kayla, que apenas se podía mover con una fractura en la cadera impresionante. La tenía deshecha. Y ahora que esta cosa hermosa, el cambio que ha dado en menos de un mes, después de haberla operado, es impresionante. O sea, vean la fuerza que tiene, la energía que tiene esta perrita. Pues muchachos, todos lo debo gracias a ustedes. Gracias por el amor, gracias por el cariño que le han brindado a Kayla. La verdad es que estoy, estoy muy agradecido con ustedes, en verdad. Muchachos, le tengo una gran sorpresa a Kayla. Con esto, ella va a poder caminar mucho mejor. ¿Qué? ¿No sabes quién es Kayla? ¿No sabes quién es Kayla, señora Don Graber? Ve el siguiente video. Ella es Kayla, muchachos. Esta perrita fue atropellada en la calle, y después su mismo dueño la dejó abandonada a su suerte en la calle. Ya sé lo que están pensando acerca de su dueño. ¡Qué chingas! El accidente le dejó una gran fractura en la cadera. Ya le pusieron unas placas de titanio, pero su patita, la patita de atrás, todavía no la apoya bien. Con ayuda de esto, va a poder completar su rehabilitación de una mejor forma. Así que, acompáñame. Vayamos a visitar a Kayla. ¿Cómo estás? Mira, te traje un tensor para tu patita, que te va a ayudar a caminar mucho mejor. ¡Qué gusto verte, placa! ¡Qué gusto verte! ¿Sí? ¡Ay, mi amor! ¡Qué gusto verte, mi niña! ¡Qué gusto verte! ¿Va que sí? ¡Sí! ¡Ay, te pusiste de pie! ¡Te pusiste de pie! ¿Contenta, verdad? ¿Sí? ¿Estás toda contenta? ¿Ven a visitarte? ¿Sí? ¿Y el elefante? ¿Qué le hiciste? Vea. ¿Qué le hiciste a tu elefante? ¿Qué le hiciste a tu elefante? Lo mordiste, el elefante. Mira, flaca, para tus deditos. ¿Vente? A ver. No hay que irme fuera. ¿No? ¿Qué pasa? ¿Por qué no la apoyas bien? Ahí estás corriendo, ahí estás corriendo. Espérate, espérate. Ok, plan fuga, plan fuga, plan fuga. ¡Eh! Pues, muchachos, como pueden ver, Kayla está caminando muy bien, solo que la patita de atrás, como que a veces sí la apoya y a veces no la apoya. ¿Ya vieron? Ah, muchachos, pensé que el cambio iba a ser inmediato. Genuinamente pensé que iba a apoyar más la patita, pero creo que necesita un poco más de tiempo de recuperación. Vean. O sea, ya la apoya un poquitito más. Necesita fisioterapia, necesita tiempo. Pero bueno, muchachos, la verdad es que lo que pasó a esta perrita no fue poca cosa. Entonces, pues, seguir aquí en la veterinaria, recibiendo fisioterapias y recibiendo todos los cuidados que esta cachorra necesita. Si quieres apoyar a Kayla, no importa realmente con cuánto, los datos están en mi perfil. Lo importante es que realmente lo hagas de corazón. Ok. Ahí va, ahí va, ahí va. Pueden un poco más. O sea, sí funciona. ¡Eh! Sí funciona. ¡Qué alegría, Kayla! Mi amor, sí funciona. ¡Qué padre! Entonces nada más necesitas un poco más de tiempo. Sí. Y yo pensando que no funcionaba, y sí funciona. Ya sé, soy un señor babado muy tonto. Te quiero, mi ñiña. Soy muy contento. Ok. Nada más necesitas tiempo y tiempo y tiempo. Nada más, ok. Gracias a todos por el apoyo. En serio. Lo aprecié mucho. Niña. ¿Qué le haces a tu rumi? ¿Qué le haces? ¿Estás jugando con tu rumi? ¿Te cae bien ese rumi? ¿Te cae bien ese elefante? Conejo, conejo, elefante. Sí. Pero ese es malo flaca. ¿No? Es tuyo. Ok. Es tuyo. Muérdese maloso. Muérdese maloso. Está toda guapa. Primera radiografía es donde vimos donde estaba toda fracturada. Así llegó caída. Así es después de la cirugía. Se le colocó el tornillo para corregir la luxación del lado derecho. Se colocó doble placa del lado izquierdo. ¿Y aquí el tornillo se desplazó? El tornillo se ha desplazado. Sigue estando todavía. No se le usa. Entonces este en cualquier momento pues se puede le usar. Ok. ¿Qué es lo que estábamos pensando hacer? Es cambiar el tornillo por tal vez uno más grande. Hola, mi amor. Mira, hasta te pones de pie, Dios mío. Te pones de pie, Caixa. Eres una cosa hermosa, tú. Yo lo sé, mami. Yo lo sé. ¡Uf! ¡Cáila! ¡Uf! Estás muy contenta. Yo sé que estás muy contenta, flaca. Oye, necesito platicar contigo. Resulta que todavía no quedas bien de tus caderas. Entonces mañana te van a hacer una segunda operación, flaca. Pero te prometo que todo va a estar bien. ¿Oíste? Vas a salir muy bien en la operación. Porque la patita esta de atrás no la estás apoyando muy bien. Entonces lo que pasa es que todo tu peso de aquí se va para la otra patita. Y tenías un tornillito. Y ese es otro tornillito. ¿Se salió? Todo va a estar bien, ¿oíste? Sí. Cuídate mucho. Mañana vengo a verte. Antes lo se lo quiero. Ok. Te quiero, niña. ¿Oíste? Mañana te traigo un nuevo roomie porque este está... Ya. Ese ya está cansado de trabajar. Sí, mi primera chamba. ¿Oíste? Ya te traigo uno gigante. Uno bonito para que te haga compañía. Vas a ver que esa caderita va a quedar bien flaca. Te quiero mucho. Cuídate, por favor. ¿Oíste? Te lo prometo. Vas a estar muy bien. Pues muchachos, les cuento. Es necesaria una segunda operación. Ya que al no apoyar su patita izquierda, que es la patita que tenía así de esta forma. Todo el peso se traslada a la patita que nada más tiene un tornillito. Entonces, ese tornillito, como ustedes vieron en la radiografía, se salió de su lugar. Entonces, ¿qué van a hacer mañana? Una segunda operación. Le van a poner un tornillo de mayor precisión. O sea, que enrosque mucho más fuerte. Y pues... Sinceramente, muchachos, estoy triste. Pensé que nada más era una sola operación. Y que ya no la tenía que someter a una segunda. Pero, o sea, el golpe que tiene, la luxación que tiene, o sea, la fractura que tiene en la cadera es realmente gigantesca. La verdad es que me pone muy triste. O sea, de todo corazón me pone muy triste someterla otra vez a cirugía. Porque no es nada sencillo. Entonces, muchachos, si desean apoyar a Kayla, los datos están en mi perfil. Hay un link. Y pues realmente no importa la cantidad. Lo que es realmente importante es que Kayla recupere su movilidad. Y que sea una perrita VIP que lo va a hacer. Yo tengo fe en que lo va a hacer. Muchas gracias a todos por el apoyo. En verdad lo precio mucho. Muchachos, Kayla ya salió de su segunda operación. Y adivinen que le tengo una gran sorpresa. Un nuevo roomie. ¿Qué es este vato? Es un cocodrilo, dinosaurio. No sé qué es esto. Pero vean sus ojitos. Entonces, vayamos a hacerla muy feliz. Acompáñame. Hola, flaca. ¿Cómo estás? Mira, te presento tu nuevo roomie. Es un dinococodrilo. Sí. Está padrísimo, mira. Y además, te puede platicar. ¿Ya viste? Ok. Oye, me platicaron que saliste muy bien en tu operación. Ok. Ahorita estás así un poquito atontada por todas las medicinitas. ¿Oíste, flaca? Pero pronto vas a poder caminar otra vez para empezar con tu rehabilitación. ¿Oíste, flaca? Bueno. Te dejo descansar aquí con tu dinococodrilo. ¿Oíste? Está muy guapo ese vato. Porque este ya está para la basura. Ve. ¿Ya viste? Este ya se va. Ok, flaca. Te dejo descansar. Te mando un besote. Ok. Adiós. Te quiero. Te veo mañana. ¿Oíste, chiquita? Sí. Te veo mañana. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? ¿Tú estás muy guapa? ¿Tú eres la compañera de cuarto aquí de Kaila? Sí. Tú eres muy guapa. Eres muy linda. Es una perrita muy bella. Ok. Que te mejores pronto tú también. ¿Oíste? Sí. Te quiero. No te conozco, pero ya te quiero. Pues, muchachos, Kaila salió de maravilla. Recuerdan que nada más tenía un tornillito del lado derecho de la cadera. Y el lado izquierdo tiene dos placas de titanio. Bueno, le pusieron ahora del lado derecho, en lugar de un tornillo, tiene dos tornillos. Pero son tornillos mucho más grandes y ya no son para, para Ravours. Y ya son de humanos. Entonces, ahorita está un poquito tontita por la cantidad de anestesia, medicamentos y pues bueno. La buena noticia es que en la mañana pues comió y nada más se está echando la flojera. Espero que con su dino cocodrilo, que está increíble ese vato. No se sienta tan solita. Muchísimas gracias a todos por el amor incondicional que le dan a cada uno de los videos. Y sobre todo por el apoyo que le dan a los perritos de la calle. Esto, muchachos, quiero que lo sepan, no sería posible sin su ayuda. Así que se pueden sentir sumamente orgullosos, ¿ok? Porque ya los traen a ustedes. ¡Gorda, mi amor! ¿Estás lista para tu fisioterapia? Sí, vámonos. Vamos, mi amor. Vamos para tu fisioterapia, gorda. Ya estás apoyando tu patita, flaca. Muy bien. Mira cómo estás apoyando esa pata ya, flaca. Estás muy feliz. Flaca, necesito que te acuestes para que te pongan esos aparatitos. ¿Oíste? Sí, pero mira cómo apoyas esa pata ya. Está increíble. Muy bien. Gracias, mi chiquita. Muy bien. Ya te acostaste. Oye, mi flaca, necesito ponerte esto por protección de todo. Yo sé que no te gusta, pero luego no. Yo lo sé. Yo sé que no te va a gustar esta cosa, pero lo necesito. Por favor. Se va a relajar y ya va a salir. Ok, 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 ok. Flaca, lo necesito. No, es que lo estás mordiendo, ¿verdad? Yo lo sé. Yo lo sé. Ya, mi amor. Gracias, Kayla. Gracias. Eres una cosa hermosa. Esta cosa. El silencio de los perritos. Como se han hecho los inocentes, pero es de los perritos. Gordita, eso se llama fototerapia. Te va a ayudar con tu dolorcito ahí. Sí. ¿Te está gustando? ¿Verdad que sí? Ok, perdón por ponerte esto, flaca. Pero luego es que tú muerdes a las personitas. ¿Oíste? Te aviste, flaca. Ahora parezco yo terminé y tú. Y tú, Hannibal Lecter. Me está usando un láser ahorita. Y el láser puede ser perjudicial para los ojitos. Entonces tú no voltees para allá. Y vas a estar bien, ¿oíste? Este láser lo que hace es que justamente te ayuda a disminuir tu dolorcito. ¿No viste? Te vas a sentir muy relajada. Como ahorita. Los ojos cerrados. Sí, así que vas a ver. Por ejemplo, vas a estar bien campeona. Nuestro ojito. Vuelve acá. Ahí la. Es una perrita muy valiente. Necesitamos una vuelta. Así que gires. ¿Oíste? Lo vamos a hacer muy despacito. ¿Qué? Muy bien. Eres la mejor de todas las perritas. Eso es. Muy bien, flaca. Muy bien. Eres muy valiente. Todo chiquito. ¿Sí? Muchachos, si yo hace unas semanas le hubiera tocado esto así con mi mano, ya me hubiera mordido. Pero está avanzando de maravilla. Se está recuperando increíble. Estoy muy orgulloso de ti, flaca. Y eso es para aliviar el dolor. Ya casi acabamos, mi chiquito. Ya casi acabamos. Muy bien. ¿Me estás mordiendo? ¿Me estás mordiendo? ¿Sí? ¿Estás feliz? Ya acabamos, Kaila. Vámonos. Muy bien. Muy bien. Vámonos, chiquito, vamos. Mira cómo apoyas esa parte. Listo, flaca. Gordita, estoy muy orgulloso de ti. Apoyas en tu patita de maravilla. Vengo mañana, ¿viste? ¿Sí? Te quiero mucho, cuídate. Mira, aquí está tu cocosa, orejo. Muchachos, le tengo una gran sorpresa a Kaila. ¿Qué? Espera. ¿No sabes quién es Kaila? ¿No sabes quién es? Ve el siguiente video. Ella es Kaila. Un día estaba caminando con la calle con su supuesto dueño. Cruzaron la calle y un coche la atropelló. ¿Y saben qué hizo el dueño? La dejó a su suerte tirada en la calle. Sí. ¿Cómo es posible que pueda suceder eso? No lo sé. Pero bueno, Kaila hoy después de tres meses de recuperación porque le hicieron dos operaciones de caderita a esta perrita porque su caderita realmente estaba hecha a pedazos. Esa es una cadera normal y esta es la de Kaila. O sea, vean, estaba completamente deshecha. Entonces, hoy ya la dan de alta y la voy a llevar a su hogar temporal. Así que acompáñenme. Vayamos a ser felices a esta pequeña cachorra. Vamos. Hola, Loki. Hoy te vengo a visitarte, Pansón. Dame un segundo. Flaca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás la perrita más bonita de todas las perritas? Adivina qué. Ya nos vamos de aquí. ¿Estás lista? Bien. Yo no sé que ya te quieres ir. Dame un segundo. Es que tú me entiendes lo que yo te estaba diciendo. Que hoy ya te dan de alta. Déjame ponerte esto, ¿sí? Un segundo, por favor. Listo, chiquita. Vámonos. Muy bien, Pansón. Mira cómo voy a apoyar esa zapatita. Está increíble. Mira cómo voy a apoyar esa zapatita. Qué guapísima cachorra. Con salida triunfal, mi chiquita. Vente por la rampita. La rampita. Listo, flaca. Llegamos al pupú. Vamos, chiquita. Sube. ¿Cómo que sube? Pues ayúdame, tonto. Ay, te ayudo, te ayudo. Ah, sí. Muy bien, mi amor. Muy bien. Mira. Te voy a dejar a este compañero de viaje. Se llama señor mapachito. Mira. Exacto. Te gusta ese mapache, ¿verdad? Oye, flaca, un segundo. Voy a ir por tus cositas, ¿ok? Por tu camita y por tu cocodrilo. Hola, campeón. ¿Cómo estás? Ay, mira esta cosa es loquita. Está todo guapo, ¿no? Oye, ratito, vengo a sacarte a pasear. ¿Oíste? Voy a llevar a Kayla a su hogar temporal. ¿Sí? Te estás portando muy bien. Vamos a esto y esto. Listo, niña. Te traje tu cocodrilo. Dinosaurio, cocodrilo favorito, panzona. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¡Vámonos! Flaca, ¿qué tal el paseo en el pupú? Muchas gracias. La verdad es que me encanta dar vueltas en el cochecito. Pues, muchachos, ahorita voy a llevar a Kayla a su hogar temporal. Me van a hacer el favor de cuidármela porque tengo en casa ya muchos perritos y esta cachorra ya necesitaba salir del hospital. Después de tres largos meses, múltiples cirugías, pues, ustedes ya lo vieron. Ya está caminando. Le mandaron unos medicamentos, unos ejercicios en casa. Y pues, Kayla está en adopción. Si quieres adoptar esta pequeña cosa hermosa que es una pastora belga, contáctate conmigo por Instagram que es Fundación Hueyitas Alemán o bien a mi correo electrónico que es Fundación Hueyitas Alemán arroba gmail punto com. Y con gusto te paso el formulario para ver si eres candidato a darle un hogar a esta cosa hermosa que es una guerrera. Exacto. Muchachos, muchachos, estoy realmente contento y quiero que ustedes también sientan mi felicidad porque ahorita voy a pasar por Kayla porque hoy termina su tratamiento contra el gusano de corazón y además le va a tocar sus radiografías control para ver cómo van esos tornillitos como del monstruo de Frankenstein. Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañas por esta gorda preciosa? ¿Verdad que sí? ¡Vamos! ¿Y tú? ¿Tú sabes muy guapa tú, chiquita? ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Chan, chan, chan, chan! Te da mucho gusto verme. ¡Quítas para de las patas! Mira. ¿Ya sabes, verdad? ¡Sí! ¡Nieña! Mira tu camita. La tengo que lavar. ¿Estás contenta? ¿Estás feliz? ¡Ay, nieña! Estás toda feliz, ¿verdad? Yo te también te extrañé mucho. Yo también te extrañé. Oye, tengo que llevarte a la veterinaria para que te pongan tu última inyección. El gusano del corazoncito. ¿Lo dice? Y para que me chequen tus caderitas. ¿Sí? ¡Ay, qué gusto verte, flaca! Estás toda guapa. Estás toda guapa y sensual. ¿Qué llevamos, nieña? Vente, ¿estás lista? A ver, Kayla. Presúmela al mundo con lo bien que caminas de esa patita. Vean esto, muchachos. Vean cómo la apoya. Ya se quiere correr. Ya se quiere correr esta cosa. Y ahora la prueba de fuego. Las escaleras. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro. A ver, ¿cuánto pesas? Uy, 20 kilos. A ver, otra vez. Ya está. Muy bien. Uy, 21 kilos. Bye, Caelita. Muchachos. Muchachos, ustedes vieron cómo apoyaba la pata caída, cómo caminaba esta cosa hermosa. Realmente estoy muy orgulloso, en serio. Pero bueno, va a ser aquí un par de días, porque la inyección que le van a poner es demasiado fuerte. Entonces, tiene que estar en completo reposo y observación constantemente. Entonces, nos vemos dentro de dos días. Muchachos, ya pasaron un par de días y vamos por la pequeña caída. Vamos, gordita. Mira, pelutito. Ay, un regalo, pelutito. ¿Cómo van los niños ahí? ¿Ya viste qué buena onda es, pelutito? Ay, qué, estás enojado, pelutito. Pero es Caelita. Caelita, ¿cómo te pasaste de allá para acá, Caelita? Ay, mi copito, oye, ya llegamos, mi niña. Sí, ya llegamos a tu casita temporal. Vamos, niña. Ven tus canzones. Cuidado, cuidado. Eso es. Muchachos, le tengo una gran sorpresa a la pequeña Caelita, pero no es grande. Es gigantesca. Seguramente ustedes saben por dónde es que yo voy, pero ella no lo sabe. Así que acompáñame. Vayamos a visitar a la pequeña Caelita que la dejé para que la bañaran, para que la pusieran guapísima, porque va a conocer a alguien muy especial. Así que vamos, acompáñame. ¡Niña! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, Dios mío. ¿Qué tal? Se me cayó. ¿Te dejen acá? Salúdame. Caelita. ¿Estás sola guapa, violorosa y sensual? Estás toda guapa. Oye, mi amor, tengo que platicar contigo, pero espérate, espérate. Tengo que platicar contigo. Oye, es que es un juego muy importante. A ver, la prueba de fuego, las escaleras. Vean esa pata, vean esa pata, muchachos. Estoy contentísimo. Oye, niña, tengo que platicar muy seriamente contigo, pero antes quiero que recordemos cómo tú y yo nos conocimos. ¿Estás lista? Sí. Mira, mi amorcito. Así fue que yo te encontré. Habías sido atropellada porque el maloso de tu ex dueño te dejó atropellada en la calle, se dio la media vuelta. Entonces, pasé por ti. Estabas un poquito inquieta y cuando subiste las escaleras, no podías subir las escaleras, Caelita. Entonces, confiaste en mí. Te hicieron unos estudios y se dieron cuenta que tu caderita estaba hecha mil pedacitos. Te dieron una operación, pero no quedaste bien desde la primera operación, mi niña. Ya tenías tu caderita hecha pomada y luego tenías unos tornillitos de titanio. Y después de varias fisioterapias, mi amor, ya quedaste guapísima. ¿Ya viste? Si lo recuerdas. Entonces, habiendo repasado nuestra historia, después de cinco meses, no, como cuatro meses que estuvimos juntos tú y yo en todo este proceso. Adivina qué. Ya tienes casa. Ya tienes casa, mi amor. Y te vas a ir. Eso no es todo. Y te vas a ir en pupú volador. ¿No sabes qué es un pupú volador? Te vas a ir en un avioncito, mi amor. Entonces, vamos al aeropuerto porque ahí ya te están esperando para llevarte a tu nuevo hogar. ¿Estás lista? ¿Sí? Muchachos, estoy muy contento por Caila. Fíjense que es hermosa. Cailita, bienvenida al aeropuerto internacional de Cancún. ¿Cómo vas, princesa? Estás bien bonita. Mira esto. Un perrito ejecutivo. Va para el avioncito. Ña, 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 ña. ¿Estás emocionada? La verdad es que estoy un poco emocionada porque no sé qué es un pupú volador. Pero yo quiero, yo quiero. Mira, Cailita, eso es un pupú volador, Cailita. Eso es un pupú que te va a llevar a tu destino, Cailita. Ña, ña, ya llegamos al aeropuerto, ña, ¿estás lista? Eh, estoy muy emocionada. Vámonos. Sí, pero primero tengo que hacer mis cositas de perrito. ¿Qué? ¿No quieres hacer nada? No. Entonces tenemos que platicar tú y yo, ña, ña. Oye, Cailita, a ver, quítame los lentes porque siento que no te veo. Oye, ña, ven acá. Me dio mucho gusto conocerte. Eres una gran guerrera. Sobreviviste a dos operaciones. Casi cuatro meses en el hospital. Y ahorita ya te voy a seguir con tu nueva familia. Te cuidas mucho. Haz mucho caso. Este. Y me dio mucho gusto conocerte. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, mi amor. Esto es lo más difícil. Esto es lo más difícil. Pero siempre voy a estar pendiente contigo. ¿Oíste? ¿Sí? Voy a estar siempre pendiente. Te manden fotitos. Y ahí me escribes whatsapps. Y todas esas cosas bonitas. ¿Sí? Mira, ña. Hola, gordita. Gorda, te presento a tu papá. Ay, sí. Ay, sí. Ay, cuánto mucho. Mi amor, ¿qué es sumar agüita? Sí, antes de tu viaje. Órale, para tu platito. Pórtate. Un segundo, un segundo. Ay, qué sed. Qué rico, gordita. Qué rico. Agarras hoy para este país. Ay, qué rico, gordita. Oye, mi amorcito. Me dio mucho gusto conocerte. Pero venga acá, muy bien. Mucho gusto conocerte. Venga, buen viaje. Te quiero mucho. Sí. Mira, gorda. Él va a ser tu copiloto. Tu roomie de viaje. ¿Sí? Tengas buen viaje, mi amor. Te quiero. Sí, mira qué guapa. Mira qué guapa. Mírate con esa, qué guapa. Mi amor, ahora sí. Te quiero mucho. Cuídate. Yo lo sé, mi niña. Yo lo sé. Me dio mucho gusto conocerte, Cairita. Tendrás una vida VIP. Sí. Pues, muchachos, ya se fue Caira. Ahora sí les cuento para dónde se va esta pequeña cachorra. Se va para la Ciudad de México. Y lo más padrísimo es que su nuevo papá siente una conexión muy profunda con ella. Y les voy a decir por qué. Porque al igual que Caira, él tiene también placas de titanio en toda esta parte de aquí. Entonces, por eso es que yo sé que él la va a cuidar y la va a proteger muchísimo. Porque él solo sabe el procedimiento que tuvo que pasar Caira para poder caminar de nuevo. Y la recuperación que no fue nada sencilla. Y pues, muchachos, pues, ¿qué les digo? Es una gran perrita. Su historia se la transformamos. Gracias a cada uno de ustedes que ven mis videos, que se suscriben, que apoyan y que comparten cada uno de las historias que transmitimos acá. Entonces, pues, muchachos, siéntanse orgullosos porque yo estoy realmente orgulloso. Caira ya tiene nueva casa y se va para la Ciudad de México. Estaré al pendiente de ella. Ya le pedí que me mandara fotitos y videos. Y ya después subiré cómo fue su proceso de llegar a la casa. Así que, muchachos, muchas gracias a todos por formar parte de mi sueño, que yo estoy seguro que también es tu sueño. Gracias. Aquí está Cairita. Este, pues, les cuento que me iban a sacar a pasear, pero mi humano como que se cayó muy estúpidamente. Yo decía, wey, me vas a sacar a pasear. No, no, no te pasa nada. No tienes la murición. Por favor, no seas flojo y sácame a pasear, que necesito estirar mis patitas. Humano, tonto. Sí, exacto. Yo sé que no te gusta eso, pero es necesario. Necesito ir a sacar a pasear a mis patitas. Por favor, ya, no seas tonto. Necesito. Me urge, me urgeme del verbo quiero ir ya. Por favor. Este, sí, soy muy feliz con mi humano. Bueno, aunque es a veces medio tonto y no me saca a pasear. Pero bueno, ya voy. Ya nos vamos. Y también le quiero presumir de mis fisioterapias en una alberquita. Como ustedes pueden ver, soy excelente. Nada dura. Y mis patitas de atrás ya están al 100%. Muchachos, muchas gracias a todos por hacer esto posible. En verdad, soy muy feliz con mi nueva vida. Gracias, señor Rebeu. Te extraño mucho, señor Rebeu. Y, pues, muchachos, esto me llena de orgullo. Esto me llena de felicidad. Le cambiamos la vida 180 grados a Kaila. La verdad, estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Estoy muy emocionado. Christian, muchísimas gracias. Gracias por darle esa vida increíble. Gracias por compartir ese vínculo tan especial que tienes con Kaila. Y, pues, muchachos, esto es lo que hacemos. Le cambiamos la vida a los perritos de la calle. Y todo esto es posible gracias a ti, que siempre ves todos mis videos y que apoyas y le tienes un amor incondicional a los perritos. Así que siéntete orgulloso justamente como me siento yo ahorita. De verdad, es una muy bonita historia.